Y hemos regresado, mis queridos amigos, listos para recibir al próximo caso, con la cita del escritor y político francés Maximilien Robespierre. Dice, la discriminación es más contagiosa que cualquier enfermedad. Que pasen los litigantes. Las personas ignorantes no saben cuánto daño le hacen a este mundo. Hay que educarse. Cuando la vida de las personas está en juego, no se pueden ocultar detalles. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Cristian, explícame tu demanda contra Nayeli y dime lo que exiges para resolver el caso. Mire, doctora, yo vengo aquí a demandar aquí a la señorita, porque yo quiero recuperar mi puesto de trabajo, o si no, que me indemnice con 50 mil dólares para yo poder salir adelante. Ok. Yo hace cinco años en España, contraje el VIH positivo. Y claro, en base de ahí entré en un trauma por culpa de una noviecita mía. Y tuve que empezar a formarme, a pasarlo mal. Y claro, yo quise venir a este país y yo me formé de auxiliar de... ¿De enfermería? Sí. ¿Como auxiliar de enfermería? Auxiliar de enfermería. Ok. Y claro, cuando yo llegué a este país, pues me saqué el técnico superior, apliqué para su empresa y claro... ¿De qué tipo de empresa tiene ella? Ella tiene una empresa de karting, de cochitos de niños. Y claro, a mí me gustaba, me gusta ese trabajo. Y aparte de ella era también como enseñar a conducir a los niños. Y aparte de técnico de emergencia, eran los primeros que le curan las heridas a los niños cuando hay un problema. Ok. En base a eso, pues a mí me gustaba el sueldo, me gustaba ese trabajo y apliqué. Y yo no tengo ningún problema, yo tengo aquí unas pruebas que me gustaría mostrarles. Ven. ¿Qué cosa es eso? Aquí está la carta de despido y la solicitud de aplicación. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, claro... Ella te empleó y ¿cuánto tiempo llevabas ahí empleado? Yo llevaba dos años y medio trabajando en esta empresa. ¿Dos años y medio trabajando en la empresa de ella? Sí. Ok, ¿y qué fue lo que pasó? Vale, ella, por discriminación, se entera de que yo tengo sida y me bota la CAI. Bueno, sida no tienes, tienes VIH positivo. Sí. Ok, ¿se entera? ¿Cómo se entera? Por una amistad que ella tiene, un compañero, no lo sé. Ok. Y entonces, ella te despide. Déjame ver en base a qué te despide. Te dice que te echaron porque había bajo presupuesto. Sí, por bajo presupuesto. Me dice que me ha hecho por bajo presupuesto, pero luego yo, cuando indagué, me entero de qué no es eso. Un compañero de... Claro, en dos años y medio yo hago amistades. Entonces, fui a un compañero y me informo y veo que me dice él que me ha hallado porque tengo VIH positivo. Y yo, claro, pues vuelvo a la oficina y quiero hablar con ella. Ella me echa a la calle y le insisto, le insisto y me dice que sí, que me echa por eso. Para mí eso es discriminación. Pero dime algo, ¿hubo algún incidente alguna vez en el trabajo que pusiera en riesgo o en peligro la vida de alguno de esos niños contigo? Jamás, jamás. Yo siempre he tratado bien a los niños, yo me protegía bien, tomo mis medicaciones, yo voy equipado con guantes, con mis baldas. Yo no tengo ningún problema con los niños, nunca, jamás, jamás. Ok, perfectamente. Entonces quieres o que te reintegra el trabajo o que te dé la suma de 50 mil dólares como indemnización por los... Para pagar mi renta. Para haberte echado injustificadamente. Sí. Ok, perfectamente. Bueno. Bueno, doctora, este chico llegó a mi empresa. Bueno, yo le hice, o sea, sus respectivas preguntas, normal, todo bien. Yo veo aquí, yo veo aquí la función de empleo. Sí, en el contrato yo puse una cláusula donde dice si hay algún impedimento que él pueda realizar, que él pudiera realizar el trabajo. Un momento, por favor. Y él me dice que no. Sí. Bueno, obviamente yo sé que eso no es un impedimento para realizar cualquier tipo de trabajo, pero... Aquí la pregunta es la siguiente, aquí dice handicap. Un handicap. Sí, él llegó, él llegó allá a la empresa. Él empezó primero, como primeros auxilios. Yo lo contraté, fue por primeros auxilios por los niños. Usted sabe que los niños son muy imprudentes. Y en la pista, ellos siempre andan, qué sé, chocándose y tal, entonces se rompen, se rapan. Se ramoñan. Entonces, el primero auxilios que está ahí es él. Ok. Él llegó a la empresa con mentiras. Él nunca me dijo a mí que tenía VIH positivo. Él no tiene por qué decirlo. No, doctora, no, doctora, pero él tiene contacto directo con los niños. Sí. Sí, ponte que él, no sé, tenga una herida y vaya a... Pero yo soy consciente, soy el primer auxilios. Pero él se pone guantes. No, doctora, llegó con... Él no toma todas las medidas. Claro, soy profesional para eso estudiado esto. Escúchame, al final... Tú cállate, cállate. Me mintió desde el principio, llegó a mi empresa y me mintió. Él no te mintió. Me mintió, doctora, nunca me dijo. No te mintió. ¿En qué te mintió? Que nunca me dijo que tenía VIH positivo. ¿Tú le preguntaste si tenía VIH? No le pregunté directamente. ¿Por qué no le preguntaste? Porque no... ¿Por qué es ilegal? Pensé que él pudiera ser sincero y decirlo. Es ilegal. Doctora, les tiene contacto directo con niños. Oye. Y los niños se raspan, se caen. Estás especulando. Si tú no te... ¿Cómo te enteras tú que él tiene VIH? Doctora, lo que vas a hacer es que una enfermera, que lo trata a él en el hospital, llega, lleva a su niño a mi negocio. Y ella lo ve. Y ella se alarma. Mira, ¿qué hace este muchacho trabajando aquí con niños? Ella vio en una oportunidad donde estaba... ¿Y ella es enfermera? Sí, es enfermera. Es enfermera. Y violó la confidencialidad de su trabajo. Bueno, me lo... De todo violó ella. Y tú le hiciste caso. Lo que pasa, doctora, es que ella lleva a su niño para el colegio y aparte regó la voz en todos los clientes. O sea, muchos niños... Yo tenía como 40, 45 niños que iban a mi negocio frecuentemente, todas las semanas. Eso era... De verdad me iba muy bien. Pero de repente empezaron a faltar niños. O sea, iban 15, 20 niños. Yo no entendía por qué. Después fue que me llegó el rumor. Ella me llega y me dice que él tiene VIH positivo. O sea, que los niños se te empezaron a ir porque esta persona causó este revuelo, dio esta información entre los otros que estaban ahí. Cuando ella le causa alarma es que vio a él, lo vio a él curarle una herida a un niño. Entonces, imagínese, o sea... Pero ¿cuál es el problema? Ok, muy bien. Es que... ¿Quién tiene testigos en el caso? Los dos. Yo, yo tengo. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso y continuamos con este tema. Doctora, imagínense que a mí me demanden. A mí me pueden demandar por eso. ¿Por qué? Porque él tiene contacto con niños, con heridas. Yo tuve que sacar a mi nieto porque yo no quiero que mi nieto esté con contacto con este tipo. No quiero, doctora, pero no quiero. Cuando uno escupe para arriba, pah, ole. No lo hago. Doctora, pero pónganse en el lugar de ella. ¡No me pongo en el lugar de nadie! ¡Ocazo cerrado! Cristian demanda a su ex empleadora Nayeli y le exige que lo reintegre a su trabajo o que le dé la suma de 50 mil dólares de indemnización por haberlo despedido injustamente. Cristian fue diagnosticado con VIH positivo hace un tiempo. Forjó su vida con todos los requisitos que uno tiene cuando tiene esa condición. El español viene a vivir aquí a Estados Unidos y consigue un trabajo en la empresa de la señora que es una empresa para chicos, manejar carritos, niños, venden a manejar, se divierten con carritos, etc. Él es la persona que da los primeros auxilios cuando los chicos tienen sus accidentes, etc. Una clienta de este lugar, que es enfermera de un hospital, le informa un día a la dueña de que ella conocía a esta persona que era un paciente en el hospital donde ella trabajaba y que esta persona tenía VIH y que como era posible que estaba trabajando con niños dándole primeros auxilios. De ahí ella comenzó a notar que otros niños también se estaban yendo del lugar y tiempo después él recibió una carta diciendo que ha bajado el presupuesto de la empresa y que ya no pueden cubrir el sueldo de su posición y por ende lo han despedido. No sin antes decirle que siempre había desempeñado su trabajo muy bien por los dos años que estuvo ahí. Él considera que esto es discriminación vestida de otra cosa y por ende quiere que le retorne su trabajo o le paguen la compensación. La preocupación tuya es que él está trabajando con niños, él tiene VIH, niños que se pueden dar un golpe, que puede haber contactos de sangre. ¿Puede habernos, doctora? Bueno, de parte de los niños sí, de parte de ellos. Yo voy bien equipado y tengo mi malta. Él va preparado y eso tú tienes supervisión de eso. No, doctora, o sea... Imagínate tú, si fuéramos a despedir, ¿tú sabes cuánta gente VIH hay en este mundo? No, hay muchísimas personas. Bueno, si fuéramos a despedir o preguntarle a la gente... Porque ese es tu argumento. Doctora, pero pón ese... No me voy a poner en ningún sitio, yo me pongo en el mío y estoy en el mío súper bien. ¿Por qué me voy a poner en el de quién? Escúchame tú a mí. Escúchame un momento. Tú me haces dos argumentos. Primero me dice que en la aplicación de trabajo le preguntaste a él si tenía alguna incapacidad. Y él dijo que no. Bueno, pues que él no tiene ninguna. Él nunca te reveló que tenía VIH porque no tenía por qué revelártelo y tú no puedes ni preguntárselo. Así que esa pregunta que tú me marcas ahí a mí está mal dirigida. Una incapacidad es otra cosa, no es ser VIH positivo. La otra preocupación es lo que te pasa con tus clientes. Y la chismosa que vino a dar toda aquella información violando ella misma. Mi intimidad. No, no, sus preceptos de trabajo. Porque ella como enfermera... Ella lo dijo simplemente por una madre preocupada. No, porque su hijo está ahí. A mí me está queriendo una incriminación. Yo creo que él es una persona enferma, doctor. Me va a disculpar. La amiga que es un ignorante. Doctor, imagínense que a mí me demanden. A mí me pueden demandar por eso. ¿Por qué? Porque él tiene contacto con niños, con heridas. ¿Quién te va a demandar sin daños? Aquí nunca ha habido un daño. Aquí esto ha sido especulativo. Hay que esperar que haya un daño, doctora. Pero tú sabes cuánta gente hay que lidian con niños. Sí, doctora, y eso lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero él nunca llegó con mentiras a mi negocio. Nunca me dio la verdad. No sabe cómo trataba. Pasemos al testigo de la demandada. Yo confío en él desde que llegó. Ignorancia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Carolina. Carolina. Usted es testigo de la demandada. Así es. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Yo vengo porque yo tenía a mi nieto en el negocio de Mayelín, pero resulta que yo me enteré por información de la misma gente que tenía a los niños ahí en el negocio de Mayelín. Y a mí no me parece. Yo tuve que sacar a mi nieto porque yo no quiero que mi nieto esté con contacto con este tipo. Pero. Con este... Con este... Con este... Con este infectado. Con este asqueroso. Que está infectado. Es una ignorancia. Señora, no escupa para arriba. No quiero, doctora Polo. No escupa para arriba. No quiero que mi nieto esté cerca de este tipo que está infectado. Señora... 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 No me parece el respeto, ignorante. Pero es un asqueroso, infectado. Señora... Señora... No insulte más. La voy a multar si sigue insultando. No quiero. No lo haga. Doctora, pero póngase en el lugar de ella. No me pongo en el lugar de nadie. Porque imagínese que... ¡Estoy en el mío! Me está curando una herida a un niño. No pasa nada. Doctora, me siento... No pasa nada. Indignado. Indignado por esta situación. Me siento indignado. Yo soy insultada aquí que tú tengas un negocio. Insultada. Lo que pasa, doctora. Es una demanda. No me explica. Lo que pasa, doctora. Me está demandando por 50.000 dólares. ¿Cuánto? 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 Pues la estornuda o el sudor. ¿Qué sé yo? No, no puede ser posible. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Me llamo María y soy... Aguante ahí. María, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta María nos dice quién es, nos da su declaración y continuamos con este caso. A ver, doctor Leal, la gente tiene obligación de decirle a sus empleadoras que tiene VIH. Hace año y medio que vivimos juntos. ¿Y tú eres VIH positiva? ¡Caso cerrado! Continuamos con este interesante caso porque es que demuestra que mira que nos tratamos de educar y hablamos de la educación y hablamos y de la información que tenemos y mire que tenemos información y qué maravilla, pero seguimos siendo unos total ignorantes. Este caso se trata de un hombre que está infectado con el virus del VIH y trabaja en un centro de niños donde los niños manejan carritos y él da los primeros auxilios. Hasta que un día llega la madre de uno de los niños que es enfermera en el hospital donde él recibe tratamiento y le informa a la dueña, la demandada, de que este es un paciente y de que tiene VIH positivo y cómo es posible que está trabajando con niños. Eventualmente él recibe una carta de su empleador, él está aquí para que lo reintegren o le paguen 50 mil dólares por discriminación. María, ¿quién eres? Doctora, soy novia de Cristian y lo que él dice es totalmente cierto. Él ha sufrido discriminación, yo soy testigo que él ha sufrido discriminación de parte de esta señora porque lo corrió del trabajo. ¿Tú eres pareja de él? Sí, pero él estaba feliz con este. María, ¿tú eres pareja de él hace cuánto? Hace año y medio que vivimos juntos. ¿Y tú eres VIH positiva? No, yo estoy completamente limpia. Ok, y no obstante, ustedes pueden tener una relación exacto. Claro, yo tengo conocimiento, tengo conocimiento. Yo cada determinado tiempo me hago chequeos, nos cuidamos, manejamos su método. Pero ella tomó la decisión. Es una persona completamente sana, o sea, en este aspecto. Es una relación de paz. Claro, es que no lo mismo. Oye, oye lo que te voy a decir. Es no lo mismo. Y ponte tú ahora en mi lugar porque aparentemente te hace falta. Te hace falta, escucha, para tener empresa hay que tener cabeza. Porque el tema de discriminación es más contagioso que el SIDA. Yo lo despido de verdad. Invítame a los expertos, por favor. La doctora Geisha Menéndez, el doctor Misael González y el abogado Ángel Leal. No podemos seguir viviendo como si fuéramos ignorantes. Yo a mi pareja sí le puedo informar porque voy a tener trato, voy directo con ella. No hay relaciones sexuales con ella, Jota. Pero yo a ella, ¿por qué? Yo tengo que ir con gente con un papel diciendo tengo un billaje, tengo un billaje. Yo no puedo tomar la decisión de que sea un rudo. Estamos en un país libre. Y todo el mundo silencio. Silencio. Esto es discriminación. Todo el mundo silencio. No, esto es discriminación a lo descarado. Cuidado. Pero a lo descarado. Aquí no hay nada que probar ni nada. Ya está todo probado. A mí me deja otro hemotizado. A ver, doctor, ¿qué precauciones tiene que tomar un paciente, una persona que es VIH positivo y trabaja dando primeros auxilios? La única precaución es que si él tuviera una herida accidentalmente, debe prevenir tener contacto de su herida con el niño o con otra persona. De ahí a que yo lleve guantes. Y eso es algo que lo hace todo el mundo, no solamente las personas con HIV. Inclusive en los centros de trabajo y en los lugares donde se trabaja con cuidados especiales, cuidados de salud, cuando una persona se pincha con una aguja, pues lo reporta. Y hay un protocolo que se sigue para estar seguro que esa persona no tuvo riesgo y hay métodos profilárticos inclusive con medicamentos. Ok. A ver, doctor Leal, ¿la gente tiene obligación de decirle a sus empleadores que tiene VIH? Para nada. Es más, la pregunta es ilegal. Esa pregunta no se puede hacer. La única pregunta que se puede hacer bajo ley federal es si la persona es apta o no para hacer el trabajo. Punto. Esa información es totalmente confidencial y cabe destacar que la ley federal de personas con discapacidades aplica a cualquier empleador, inclusive compañías privadas con 15 empleados o más. Ok. O sea, que aquí no había forma alguna. Bueno, o sea, cuando ella me dice que ella le preguntó a él que si tenía discapacidad y él puso que no, ella considera que eso es una falsedad la equivocada de jefe. Yo no miento. La pregunta es ilegal. No, no, en la aplicación esta de trabajo, un employment application pregunto, do you have a handicap? Esa pregunta es ilegal. Es ilegal. Claro. Bajo la ley federal de personas con discapacidad. O sea, que la aplicación de la señora per se es ilegal. Correcto. Tiene algo que es ilegal. Correcto. Cambia la aplicación. Cuando la cambia de abogado. ¿Qué para empresaria? No, yo la voy a cambiar. Ah. No, lo que se tiene que hacer es una de... Y esto, mire, tú te estás valiendo gratis toda esta información que te estamos dando. Cambia de abogado también, ¿eh? Bueno. Porque aparentemente no te está aconsejando bien. No me forma bien. ¿Por qué esta psicología, como esta señora ignorante, insulta, que expone todo esto? Porque el nietecito de la pobrecita está aprendiendo las ignorancias de ella. ¿Por qué esta psicología tan...? Yo creo, doctora, que la ignorancia trae a consecuencia miedos. Y los miedos, muchas personas lo manejan, avoiding. Es decir, evitando y negando ciertas realidades. Evadiéndolos. Evadiéndolos, exactamente. Y yo creo que eso es una de las cosas que está afectándonos a nosotros. Porque yo creo que la postura de ella debió haber sido a la enfermera, primero decirle, ven acá. Tú eres una falta de respeto. Una enfermera no puede ir a hablar de un paciente, no importa dónde lo vea. Está violando sus preceptos, sus conceptos. No puede hacerlo. Y tú, como empresaria, tenías que haberle dicho a tu clienta, mira, primero no hables de eso, porque tú lo que tú estás haciendo es incorrecto. Segundo, si quieres sacar a tu hijo, lo sacas de aquí. Tercero, si sigues hablando, te voy a demandar a ti por interferir con mi negocio, en algo que es legal en lo que yo estoy haciendo. Pero por eso, para ser empresario, hay que estar informado de cuál es la ley, de cómo proteger a tus empleados, de cómo proteger a tu negocio de una manera correcta, firme y concreta, sin dejarte llevar por los miedos de los demás. Porque si te llevas por los miedos de los demás, vas a ser una miedosa toda la vida. Decisión del caso. Le concedo la demanda en su totalidad. O lo reintegras inmediatamente, o le pagan la suma de 50 mil dólares en un periodo de 30 años. ¿Y dónde voy a hacer que yo tanto dinero? Ya te vale, no vendes todos los cálculos. Él espantó a todos mis clientes. ¿De dónde voy a sacar yo tanto dinero? Pues una empresaria como tú, o un negocio como tú, tiene que tener seguros, y tiene que tener reservas, y tiene que tener de todo cuando está mal informado y mete la pata. Y discrimina. Lo que tú hiciste es lo peor que se puede hacer en este país. Discriminar contra un empleado. Queda concedida, he dicho, ¡GASOS, GARNADO! Sea Cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. ¡Gracias! La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra.